La palabra a cargo del gobernador de la provincia del Neuquén, doctor Jorge Augusto Zapag. Bueno, muy buenas noches a todos los presentes. ¿Se puede bajar un poco esta luz? ¿O la necesitan? Así los puedo ver, porque no los veo. Muchas gracias por la presencia de todos ustedes en este nuevo encuentro. Gracias, Matías, por la presencia en tu persona de ARSAT. Y gracias también a Mariano, que le toca la tremenda responsabilidad del tendido de la fibra óptica en toda la República. Gracias a los representantes de distintos lugares que nos visitan, del INTA, también de la universidad. En las palabras de Roberto del Intendente está la palabra de la bienvenida, la palabra de la ciudad cálida, de la ciudad que, como decía Rodolfo, sufrió los embates del volcán, del Cordoncauye-Puyehue, pero que puso a prueba el temple y la personalidad de todos sus habitantes. Un temple que nos viene seguramente en la República Argentina de los pioneros. Nosotros creemos que en los pioneros tenemos valores a donde mirarnos, un espejo muy importante de dignidad, de coraje, de valores que tienen que ver con saber sobreponerse a las adversidades. Y hablando de pioneros, en la Patagonia, y una historia muy cercana, era la historia de la incomunicación, porque cuando vinieron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos o nuestros padres también, estaban en lugares muy alejados, en tremendas soledades, tremendas distancias, lejanías, olvidos. A aquellos que vimos a los maestros en las escuelas rurales, no más, hace 50 años todavía, con techo de paja, paredes, de adobe, piso de tierra. Y hoy nos toca vivir una realidad distinta, una sociedad del conocimiento, una sociedad del saber, muy dinámica, muy exigente. Por eso yo celebro estas reuniones, estas reuniones de la tecnología, estas reuniones del saber, ver cómo avanzar en esta dinámica e innovadora puja tecnológica, y también detenerla a valores más cercanos a la ciudadanía. Yo sé que las dos palabras que tomaron para el TECNAP del 2014, de valor público y gobierno abierto, las tomaron de un memorándum de Obama, dirigido a todas las organizaciones e instituciones, cuando inició también su gestión, de ver cómo mejorar la transparencia, la participación, cómo mejorar la solidaridad. Y cómo acelerar la información y la comunicación dentro de una organización como es un Estado tan grande como es Estados Unidos. Y quisiera detenerme un instante en la palabra valor público, porque justamente nosotros hemos presentado un proyecto de ley a la legislatura, hace muy poco tiempo, refiriéndonos al valor compartido, que es una idea superadora de la responsabilidad social empresaria, que a su vez fue una idea superadora de la beneficencia. Cuando imperaba un sistema, digamos, neoliberal a ultranza, se pensaba que las empresas cumplían con sus obligaciones, pagando sus impuestos y también con la beneficencia. Este concepto fue superado a partir del concepto de responsabilidad social empresaria, que fue muy bueno. Pero hoy, en este año 2014, en este nuevo siglo, se adopta un nuevo sistema que es el de valor compartido. Sin el concepto de valor compartido, es imposible entender la organización de los sistemas sociales, económicos y políticos modernos. Y el sistema de valor compartido significa que todos, Estado, empresas, ciudadanos, ONGs, tenemos que compartir el valor de qué sociedad queremos vivir, para qué trabajamos, para qué producimos, para quiénes trabajamos. Y las empresas, particularmente, tienen una gran responsabilidad en integrarse a esa sociedad en ese valor compartido. No se trata solo de generar riqueza, de generar trabajo y pagar impuestos. Se trata de integrarse, cohesionarse con esa sociedad para llevarla adelante. Los argentinos vivimos desafíos tremendos. En los últimos 10 años tuvimos que vivir una experiencia de partir de una crisis terminal como era la del 2001 o 2003, ver cómo una sociedad que se desintegraba totalmente, volver a integrarla y hacer un tejido social equilibrado, inclusivo, justo y de progreso. Y ahora nosotros, por ejemplo, en la provincia de Neuquén tenemos un gran desafío con el desarrollo de las energías no convencionales. Entonces le estamos pidiendo a las empresas que se están abocando a esta temática, que nos ayuden a compartir valores para que el crecimiento sea ordenado y que la renta derrame adecuadamente sobre toda la ciudadanía. Nosotros no creemos en la teoría del derrame del capitalismo. Dice, bueno, con el crecimiento solo y con el progreso solo se produce el derrame y las manos invisibles del mercado resolverán los problemas. No es así. Si no hay valores compartidos de justicia, de solidaridad, de integración, no podemos lograr el objetivo. Y la tecnología tiene que estar justamente al servicio de estos valores compartidos. Y de un gobierno abierto, como decía Rodolfo, de una información que esté disponible. Y que además el ciudadano sepa cómo llegar a esa información. Esto es central. En esto nosotros hemos humildemente hecho nuestro aporte con la adquisición del telepuerto satelital, que en convenio con ARSAT nos permite tener conectadas todas las escuelas rurales, todos los centros rurales, todas las comisiones de fomento, todos los centros de salud, las postas sanitarias, de manera de estar absolutamente en línea, que tengan internet, que tengan telefonía IP, que tengan igualdad de oportunidades y accesibilidad. Y al mismo tiempo hemos ido creando los centros infotecnológicos comunitarios en los lugares donde queremos que haya igualdad de oportunidades y que la brecha digital no nos avance y que nos permita generar justamente este programa de igualdad. Cuando vimos el programa de ARSAT, nos invadió un optimismo enorme porque 1.200 kilómetros de fibra óptica están siendo distribuidos en toda la provincia. Me decía Mariano que ya estamos casi en los últimos tramos. Lo hablábamos con Matías en una reunión que tuvimos hace algunos meses de la rapidez con que se está desarrollando esta conexión que es fundamental para todas nuestras comunidades y para todos nuestros pueblos. Así como vimos el avance, creamos nuestra propia empresa, Neutix, empresa provincial de tecnologías de la información, para colaborar con ARSAT desde el Estado, desde el Estado provincial y ver cómo nosotros podemos a su vez integrar, además de las 27 localidades que integra ARSAT, integrar otras 17 localidades con la fibra óptica atendida a través de Neutix. Esta tarea va a permitir desarrollar núcleos de acceso al conocimiento, llevar televisión, internet, telefonía. Y hablando de núcleos de acceso al conocimiento, tuvimos el primero en Chosmalal. Y después lo fuimos desarrollando hoy, lo estamos desarrollando en otros lugares de la provincia y también en localidades muy pequeñas, como ahora lo vamos a hacer en Manzano Amargo, una localidad del norte, Neuquino, que tiene alrededor de 400 habitantes. Y le damos la importancia central que tiene la tecnología a partir del trabajo que han desarrollado desde la Secretaría de Gestión Pública, con todos los funcionarios y con todo el equipo que los acompaña, quiero felicitarlos por la organización de este evento y también por el despliegue que hacen en toda la provincia. Por ejemplo, en el volcán Copahue. El volcán Copahue es un volcán que nos estaba amenazando y que nos pega por allí algunos sustos con algunos temblores. Pero coordinados con las autoridades chilenas, ya hay 8 estaciones de control alrededor del volcán que nos permiten saber qué está sucediendo y si tenemos que tomar alguna medida o marcar los distintos alertas para alertar a la población. Esto sin la tecnología y sin la comunicación sería absolutamente imposible. También lo tenemos en el teletrabajo, como decía Rodolfo, en la medicina. Nosotros hemos instrumentado en distintos hospitales, por ejemplo en Chosmalal, se compró un equipamiento muy moderno de radiografías que están en línea con el hospital de mayor complejidad que está en Neuquén Capital y también con hospitales de mayor complejidad en Buenos Aires. Y sin necesidad de trasladar a los pacientes, la radiografía se traslada en el espacio y tenemos la posibilidad de minimizar y de reducir al máximo la cantidad de habitantes y ciudadanos en las rutas. Quizás uno de los mayores problemas que tenemos hoy en los hospitales se derivan justamente de los accidentes en las rutas. Entonces como Estado tenemos la gran responsabilidad de generar sistemas en telemedicina, en teleeducación, en teletrabajo, en teleseguridad, mecanismos que eviten esa innecesaria afluencia de personas a las rutas de nuestra provincia. Sucede lo mismo en Chosmalal con un convenio que hemos firmado con la Universidad del Comahue con respecto a los jóvenes. Bueno, nosotros hemos detectado que la mayor deserción universitaria la tenemos en los dos primeros años y es producto del desarraigo. Y el desarraigo provoca más de un problema además de la deserción universitaria. Entonces hemos hecho un convenio con la Universidad del Comahue donde para ocho carreras universitarias de la Universidad del Comahue tenemos dos años de estudios básicos que los podemos hacer en Chosmalal que abarcaría a toda la región y a toda la zona norte. Entonces en dos años todos los estudiantes de esas ocho carreras tienen la posibilidad de hacer un curso básico de materias comunes y esos dos primeros años de deserción que se producen muchas veces por el desarraigo y la falta de presencia del afecto de la familia, los chicos ya están encaminados y pueden proyectarse a sus carreras en los siguientes años. Esta experiencia que estamos llevando a cabo ahora y que nace este año seguramente nos demostrará que el camino de la tecnología nos permite solucionar problemas profundamente humanos y profundamente existenciales, que es el plan de vida de cada uno. Que nosotros podamos colaborar con el plan de vida de cada familia de la provincia de Neuquén a través de la tecnología y de los estudios a distancia y lo mismo podemos hacer desde Villa Langostura para una región como San Martín de los Andes, Zapala, Cutralcó. De hecho lo estamos haciendo en muchas ciudades para distintas carreras, la educación a distancia es una gran solución. ¿Y qué les voy a decir de seguridad? Recientemente hemos esclarecido hechos delictivos, homicidios graves a partir de videocámaras y a partir de telefonía. La telefonía y todo lo que ella implica y también las cámaras que ya tenemos instaladas en Villa Langostura, tenemos instaladas en San Martín de los Andes, queremos seguir instalando en otras ciudades, estamos instalando en Neuquén Capital, nos permiten trabajar de otra manera y cada vez la sociedad lo exige más. Si nosotros en la medida que tengamos videocámaras en los lugares públicos, hospitales, escuelas, comisarías, procedimientos policiales, todo lo que tiene que ver con los centros comerciales, bancos, compañías de seguros, seguramente la delincuencia va a empezar a dudar o va a empezar a sentirse enfrentada por un despliegue tecnológico que ellos también ejercen, porque la tecnología que usa la delincuencia cada vez se sofistica más. Nosotros tenemos que estar a la altura y creo que en estos encuentros nosotros podemos buscar soluciones creativas y soluciones importantes. Es por eso que agradezco que se realicen estos eventos, que elijan Villa Langostura para esta reunión. Agradezco muchísimo la presencia de ARSAT en esta reunión, porque lo que se está haciendo a partir de esta empresa fundada por decisión de Néstor Kirchner, va a ser absolutamente revolucionario. Es un cambio que como lo estamos viviendo no nos damos cuenta. Mau decía que las revoluciones se producen como el paso de una paloma, a veces ni nos damos cuenta. La revolución tecnológica que estamos viviendo en los últimos años es fenomenal en el mundo y poder tenerla en la puerta de nuestras casas y de nuestras ciudades y de las poblaciones más alejadas es también fenomenal. Nosotros estamos llegando con electricidad ahora en un plan que hemos largado recientemente con Nación, con el Ministerio de Agricultura de la Nación y con un crédito del Banco Mundial, con 600 kilómetros de líneas rurales eléctricas a más de 700 casas y estamos aprobando otro plan para otros 600 kilómetros en la zona sur, para otro tanto. Quizás tengamos electricidad en todo el territorio provincial llegando hasta la casa más alejada. La electricidad que en las grandes ciudades se piensa simplemente como bajar una llave, aquellos que viven en las poblaciones alejadas saben perfectamente, como dependen de un grupo de electrógeno, una pantalla solar o simplemente de una vela, de la importancia que significa. Yo el otro día decía que habíamos colocado 3 aerogeneradores en una comunidad mapuche, Quilapi, y bueno, doña Juanita Herrera, que lamentablemente falleció hace pocos días, me decía, gracias porque la electricidad me permite a mí tener una heladera. Yo tengo 91 años, nunca tuve la posibilidad de tener una heladera para guardar alimentos y para guardar mis remedios. Y a veces uno no dimensiona la importancia para el estudio, para el trabajo, para generar un taller, para tener una actividad, lo importante que es la electricidad. Pero al mismo tiempo esa electricidad nos permite llevar educación, nos permite llevar la tecnología. Nosotros ahora estuvimos en Coyucco, Cochico, antes de ayer, donde tenemos la posibilidad de tener internet por radio enlace. Y todos estos sistemas de radio enlace nos permiten llegar a las poblaciones más alejadas y todas las escuelas albergues y las escuelas rurales, que son 160 en toda la provincia, tener la posibilidad de que nuestros chicos tengan internet y que tengan la posibilidad que tiene el chico de la ciudad. Y además generamos arraigo. ¿Por qué? Porque los chicos no necesitan trasladarse para obtener educación a otros lugares. Al mismo tiempo a los docentes les permitimos que tengan posibilidad de capacitación. Y lo mismo al médico que está en una zona rural, ya no le escapa tanto al pueblo rural, porque dice yo acá tengo acceso a toda la información y puedo estar interactuando con el hospital de mayor complejidad de la República Argentina. Entonces esto hace al crecimiento y hace a la calidad de la gestión y de los servicios que tienen que ver con un Estado. Seguridad, salud, educación, trabajo, justicia. Así que yo felicito esta iniciativa. Rodolfo, desde el primer día del 10 de diciembre del 2007, me insistía en la importancia de darle a las tecnologías de la información y de la comunicación un despegue. Quizás hemos ido más despacio de lo que queríamos, pero ahora estamos en la velocidad que nos pone también ARSAT de ponernos esta verdadera autopista informática a disposición y está en nosotros aprovecharla. Así que es un desafío para todas las provincias, es un desafío para nuestra provincia de Neuquén, es un desafío para cada ciudad, no solamente tener un Estado inteligente, sino tener ciudades inteligentes, tener la posibilidad de tener gobiernos abiertos y desarrollar lo que tantas veces anhelamos con Rodolfo, que es un gobierno sin papeles, es decir, que se vayan reduciendo la cantidad de expedientes, de papeles. El otro día me mandaron un expediente de tierras, era así, de la altura que tenía de papelería. Entonces, bueno, ya es imposible en los tiempos modernos y con el crecimiento poblacional, no incorporar estas tecnologías. Así que bienvenidos a este desafío, bienvenidos a Villa Langostura, la provincia de Neuquén es la casa de ustedes, agradecidos por haber elegido nuevamente nuestra provincia. y les deseamos que en estas jornadas tengan, en los expositores brillantes que han convocado para los distintos temas, tengan todas las conclusiones que ustedes desean, que ustedes aspiran, y que el resultado de esta reunión sea de alta calidad, para nosotros con toda seguridad lo va a ser. Y desde ya le pido a Rodolfo que me impongan el resumen de las conclusiones de esta reunión para poder seguir aportando desde nuestras posiciones como conductores de provincias, de municipios, los mejores aportes, no sólo a veces presupuestarios que se los amarreteamos y bastante a distintos sectores, siempre por cuestiones de estrechez financiera, pero fundamentalmente por las decisiones de Estado. Cuando un Obama firma un memorándum de esas características o cuando nosotros decidimos apostar a un gobierno electrónico, un gobierno inteligente, un gobierno sin papeles, lo hacemos en la convicción de que estamos haciendo un trabajo de excelencia para la ciudadanía y que la ciudadanía tenga acceso a todos los servicios que presta el Estado a través de estas tecnologías de la información y de la comunicación. Y en nombre de todos los habitantes de las zonas rurales, y yo lo digo siempre porque me queda la impronta siempre de mi abuela materna y también de nuestros tíos y tías que han sido maestros en zonas rurales. Mi abuela era maestra de una zona rural en la década del 40 y me imagino que si ella estuviera aquí parada al lado mío viendo cómo se maneja hoy una escuela rural y cómo la manejaba ella que cobraba el sueldo cada 6 meses, que tenía paredes de adobe, techo de paja, que tenía que con su sueldo pagar el comedor escolar, que ella administraba justicia, bautizaba, cazaba, en fin, impartía todos los conocimientos acerca de la salud, era la que vacunaba. Ver si ella estuviera acá al lado diría, bueno, esto es un sueño. Y fíjense que ella cuando encontraba a algunos de los chicos de la zona rural cerca de Cutralcuy, Plaza Huínco, las cortaderas que se destacaba, lo mandaba a Don Bosco, a la escuela Don Bosco a seguir el secundario, porque no tenía otra posibilidad, no había secundario ni en Zapara, ni en Cutralcó, así que iban a Bahía Blanca. Y cuando en La Plata estaba en su lecho enferma y mal, ya en sus últimos días, la visitaron médicos, la visitaron técnicos del petróleo, la visitaron ingenieros, la visitaron distintas personas que se habían educado en las cortaderas. Y ella hizo un esfuerzo territorial de trasladarlas en el territorio a un lugar para mejorarle la calidad de vida y darle igualdad de oportunidades. Yo creo que todos y cada uno de ustedes, con estas tareas en materia de ciencia y tecnología, lo que hacen es igualdad de oportunidades y permitirle a tantos chicos y a tantos jóvenes que accedan a una calidad de vida y que su plan de vida lo puedan organizar de una manera distinta, de una manera querida por ellos, y de una manera que nos permite a todos construir en la realidad lo que la dignidad significa. Muchísimas gracias. Así hemos escuchado la palabra, a cargo del gobernador de la provincia del Neuquén, doctor Jorge Augusto Zapag, en el marco de la inauguración oficial de las terceras jornadas nacionales TECNAP 2014. Gracias por ver el video.